bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos pues hoy os traemos nada más y nada menos que canción de hielo y fuego el juego de mesa de camón que bueno aquí en este canal abrimos mucho de este y de shingeki shingeki camón pero bueno también abrimos muchísimas otras cosas de todas las series de anime no enseña primero quiénes son es la guardia real de lanza del sol guardia real de lanza del sol los martel super apriera en español y comprados en distrito 0 ahí tenéis el logo por 30 euros 29 con 30 bueno de los martel pues es que tenemos casi todos no hemos enseñado todavía nosotros pero bueno nos falta un par de cajas de abrir y es que tenemos prácticamente todas las unidades de los martel porque nos gustan mucho si nos gusta mucho nos llama mucho la atención y está muy guays son muy pascal no vas a enseñar lo de atrás no vas a enseñar lo de atrás nada igual si ya estás abriendo tú a ella lo bestia que hay mono algún día lo abrirás muy bien bueno pues nos viene la guardia real de lanza del sol que tenía yo mucha curiosidad por ellos porque está muy guays en una bandeja de 12 soldados de movimiento ya sabéis que nos trae aquí cartitas cartas a ver lancero maestro vale el comandante y luego la de españoles que trae un lancero maestro una bandera de la guardia real 11 guardias reales de lanza del sol dos cartas una carta unidad combatiente y una carta de vínculo y una bandeja de movimiento aquí están las estadísticas de movimiento de defensa de ataque todo y nos vas a leer quiénes son estos tipos aquí a te tocho toma y lenos el tochete la célebre guardia real de lanza del sol al servicio de la casa martel es un contingente poco numeroso pero se cuenta entre las unidades mejora diestradas de todo oponente gracias a su flexible estilo de lucha es capaz de emprender acciones tanto defensivas como ofensivas con el mismo alto grado de eficacia y además aunque su armadura es más pesada que la de la mayoría de las unidades martel su riguroso entrenamiento físico le permite moverse con sulturas sin desfallecer cuando actúa como puntal de una vanguardia martel la guardia real no tiene parangón con ninguna otra unidad de los ejércitos de su casa muy bien a kerman no de su casa a su casa es verdad no me acuerdo cómo es su casa bueno pues ahí tenemos las o sea son unidades más blindados que lo habitual pero que te mola el huevo y tenemos el lancero maestro no que teníamos un lancero maestro y banderado si vale el lancero maestro si me le puedes pasar guau este es el lancero maestro el que se ha enseñado la carta individual que trae joder oye uf pero como mola es mucho como mola ya que estaba yo con estos con la guardia real de lanza del sol porque es que es que es que cuando los vi anunciados me enamoraron completamente joder qué pasada divinidad cuántos detallitos tiene esto es para pintar va a ser brutal muy guapo me gustan tenemos por ahí el abanderado el del estandarte wow mira qué guapo este tiene un hacha es el único que lleva hacha aquí el estandarte ahí está muy guapo o estos martel es que están guapísimos y el faldón el cinto esto no sé qué es son trozos de armadura pues no sé si son armadura así sí es armadura si llevan una armadura un poco rara aquí como si fuesen hombreras súper guapas muy guay y ahora tenemos pues que tenemos 11 tíos no si hay 22 así así tenemos dos solamente este está muy guay esto es lo típico pues como muy apelita esto es muy apelita al ataque hay sobre el escudo corta por arriba qué guapo está que se me han colado están colado no hay muy guapo este este le vamos a poner aquí en el medio y otro aquí para darle un poco de variedad al asunto luego tenemos tres estos también están así a estos están con la mano a no 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 espera se está colado estos son diferentes los que he puesto este es igual jueves que ya estás a las nueve claro sí 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 no 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 es más bueno es el que se enseñaba el primero que se enseñaba bien este está un poquito como más ladeado para ver si lo enfocar hay un poquito más ladeado y no tiene la lanza no la tienes sobre el escudo nosotros la tienes sobre el escudo lo están metiendo por el medio del escudo pero éste la tiene el ladeada y está un poquito más puesto de otra manera vamos muy guapo vamos a meter aquí 1 2 y 3 estos están con la lanza en ristre fijaos las caras que voy con él vamos van blindados llevan ese blindaje que cae del casco muy guapo está guapísimo si es esto tiene que pesar la leche para ir por el desierto pero bueno están más blindados que lo que son los demás los demás estos son todo tropas ligeras con mucho movimiento pero tropas muy ligeras estos aguantan un poco más de pegada y el plumerillo aquí muy guays me gusta mucho esto es aquí y vamos a ponerlo delante y ahora el ter los tres siguientes que uno se queda afuera este está ya con la lanza así en alto el escudo oyes estas sonidas te gustan me encanta están muy guapas tan chunísimas que pasada es que los martes son muy guays son muy bonitos y yo creo que de pintar van a ser poco chungos pero agradecidos sí muy agradecidos muy agradecidos porque molan un montón uno por aquí y otro por allá este que queda solo que ya sabéis que es por la que podéis poner la opción de capitán o no este de momento se nos va y vamos a ver el bandejo como avanza no están súper guapo uff 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 esto a nada que los pintes un poco madre mía que que variedad tienen estos estos eh tan guays entonces vamos a llevar al norte a combatir contra los no muertos los no muertos saldrán en facción pues no lo sé deberían si salen lo flipo eh si imagináis bandejas de zombies si no va a ser como el de la serie será diferente igual pero le quieres no pero os imagináis bandejas y bandejas de zombies atacando ahí de monstruos y al dragón bueno si etcétera etcétera diferentes gigantes zombies y cosas de estas muy guapo joder que bandeja más chula agua y esto lo llevamos a la playa en salón y les hacemos las fotos en la arena que te parece buena idea no sé igual llegan un poco chungos joder que guapo es que me encanta pues este es el contenido chicos las cartas la carta de la guardia real del sol de la de lanza del sol y la del lancero maestro que no tiene mucho ahí pero bueno ahí está está muy bien muy guapa esta caja está muy bueno me arrepiento nada de haberla pillado joder que guapa está me gusta mucho el estilo es que está guardia real me encanta muy guapos en el escudo muy mucho blindaje me encanta me encanta por ahora un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego